La Feria Ganadera de la Ciudad de Catacamas continúa su desarrollo. Esta vez el Club Hípico de esta ciudad realizaron un impresionante desfile hípico con invitados especiales a nivel nacional. Sí, tenemos todos invitados de todas partes de aquí de Honduras y nos sentimos muy alegres porque los recibimos bien a todos y estamos agradecidos con cada uno de ellos porque los han venido a apoyar. ¿De todo el país han venido? De todo el país han venido. Tenemos de Danlí, Comayagua, de Choluteca, de Tocoa, de todas partes han venido a apoyarlos. Igual, como te digo, Nino, feliz, feliz, ¿verdad? Esto es el hipismo en el departamento de Olancho. En este momento pues agradecido con la gente que nos ha venido a visitar, ¿verdad? Don Maldonado de Comayagua, Don Neville Lizardo, la gente de Rancho Tequila, de Francisco Morazán, la gente de Choluteca que también está aquí, la gente de Danlí también que está aquí. Un desfile muy bonito, un bonito a disfrutar todo el mundo, bendecidos con el agua que Dios nos está mandando, ¿verdad? Es parte de la vida, la agüita y la recibimos con dignidad también y rico. Catacama es uno de los pueblos más visitados del departamento. ¿Aquí atendemos bien a la población? Todo el mundo está bien atendido, nadie se va a ir con quejas de aquí. ¿Cómo se llama este caballo? Se llama Centenario. ¿Centenario? Sí. ¿Este es criollo del departamento? Criollo del rancho, sí. ¿Y qué tal el desfile? No, va a estar bonito, va a estar bonito. Va a estar bonito, tenemos mucha gente de afuera. Andan bastante gente de afuera. ¿Cuáles son las características del caballo? El caballo es un ibero, Nindo, nacido ahí en el rancho, Arimis. Sí. En mi propiedad he nacido él. Bueno, esta feria llama mucho turista, ¿verdad? Hay bastante gente aquí en el rancho ahorita. Yo estuve viendo pasar unas, por lo menos andan unos 300 caballos. Sí. Anda bastante gente. ¿Hay mucha seguridad ahora? Hay seguridad bastante, sí. Está protegido desde allá, desde las entradas y salidas. Es un evento muy bonito que atrae a la mayor cantidad de espectadores durante el evento y las actividades de la feria. Quiero invitar a que disfrutemos de este desfile y dar la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan hoy en este desfile hípico en nuestra Feria Patronal San Francisco de Asís. Y es que la Asociación Ganadera del Departamento de Olancho en la ciudad de Catacamas han realizado un espectacular desfile hípico en consecuencia de celebrar la Feria Patronal en honor al Santo Patrón San Francisco de Asís. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio en la capital.